Saludos. Me ha preguntado alguien hace tiempo en YouTube si podemos hacer algún ejercicio para fortalecer, para endurecer la mandíbula para los deportes de combate, para los deportes de contacto. Por desgracia no, no se puede fortalecer. La mandíbula es un hueso muy frágil, que no tiene mucho tejido protector, un poquito de piel y está muy expuesto. Lo que sí podemos hacer es entrenar un montón de otras cualidades físicas y así poder evitar ser noqueados. Y podemos también entrenar la musculatura del cuello. El cuello en caso de golpes fuertes en la cabeza nos ayuda a amortiguar el choque y el efecto de estos golpes. Hoy te voy a enseñar mi rutina del cuello que yo hago de dos a cuatro veces a la semana. Es algo muy sencillo sin usar nada de pesas. Y luego vas a poder encontrar en mi blog, te dejo ahí abajo en la descripción el enlace donde te comento más sobre cómo evitar ser noqueado. Nos vemos pronto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.